¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido a una emisión más de su noticiero, En Cadena. El aumento al salario mínimo para el próximo año es una cantidad risible, pero ahora el problema es que no hay empleos, así lo afirma la CTM. Iniciarán en el transcurso de esta semana la entrega de los apoyos alimentarios por Cedesol estatal. Agilizan los círculos de lectura. Qué bueno que nos acompaña una vez más en esta ocasión, hoy es miércoles y le tengo la información. Fíjese que el aumento al salario mínimo para el próximo año que fue apenas de algunos centavos es una cantidad risible, pero esto no es raro y el problema es que ahora pasa al término de que en ciudades chicas como en Mante no hay empleos, así lo considera la CTM. Los consecutivos aumentos risibles anuales que sufre el salario mínimo para las tres zonas económicas en las que se divide el país dejaron de ser una de las preocupaciones para muchas personas que viven de un salario quincenal, al menos en ciudades como esta que sigue limitada en oportunidades laborales, este es el panorama, pues independientemente del incremento a una paga que cubra la plusvalía actual, el aumento pasa a segundo término cuando lo principal es la generación de más fuentes de empleo que es lo que verdaderamente se necesita y desafortunadamente no se ha dado en Ciudad Mante. Así lo consideró el secretario general de la Federación Obrera Mante-Jicotencal en esta ciudad, Clemente Gómez Jiménez, al mencionar que esta urbe continúa con la urgente necesidad de una estrategia efectiva que pueda generar empleos no con la inversión foránea, sino con la explotación de lo que se puede obtener en esta región y que todos los frutos de esas actividades queden para beneficio de los habitantes y los trabajadores de esta ciudad. Dijo que no es posible un aumento al salario mínimo que aún con esa calidad está limitando la posibilidad a los pocos patrones y nuevos emprendedores para brindar la oportunidad de obtener un trabajo a los nuevos profesionistas y a las personas que siguen manteniéndose sin empleo y que por ende se dedican a la actividad informal cuando esas cantidades se tienen que reportar a instituciones como el Seguro Social que a su vez es un lastre cuando se trata de asegurar a los trabajadores en ciudades chicas como esta, pues aquí la economía está limitada precisamente por las fuentes de empleo que no hay. Consideró también que el resultado de toda esta situación se ha visto y seguido viendo en las pocas fuentes laborales que siguen manteniéndose en esta ciudad, como en el caso del comercio y el ingenio, pero no con las negociaciones que abren sus puertas y al resentir la carga de lo que tienen que pagar, aunado a las pocas ventas y escaso circulante, terminan por cerrar sus puertas desistiendo de su intento por conservar una forma de ingresos. El salario es un juego nada más, un juego que a final de cuentas se entiende que beneficia al patrón, no tanto al trabajador. Sabemos que con ese incremento pues no obtienes nada, pero lo cierto es y eso sí está bien palpable y te lo digo porque pues tienen los trabajadores y los tienen también asegurados, que si tú pones un salario alto, el seguro te cobra un dineral. Entonces, si poco trabajo hay y la gente asegurada y si tú le pones salarios altos al seguro, pues lógicamente que vas a ver como estás viendo todo el centro con todos los comercios cerrados, porque no alcanza para nada. El problema no es el salario, el problema es que no tenemos trabajo, trabajo es realmente la necesidad que tenemos. Podemos ganar mucho, podemos ganar poco, pero ¿qué ganamos si no tenemos trabajo? Podemos tener un salario de 300 pesos diarios para el trabajador y sin trabajo. Podemos tener un salario de 50 y tantos pesos y sin trabajo. A final de cuentas, lo que necesitamos y es lo que realmente deberían legislar nuestros legisladores, nuestros senadores, nuestros presidentes, nuestros diputados, nuestros que necesitamos trabajo realmente. Pasando a otros temas, le comento que la Secretaría de Desarrollo Social en el Gobierno del Estado estará haciendo llegar los paquetes alimentarios a los beneficiarios en el transcurso de esta semana. La delegación de la Secretaría de Desarrollo Social de Tamaulipas en este municipio iniciará esta semana con el reparto de los apoyos alimentarios correspondientes a este bimestre para todas las familias que así los han necesitado, con la intención de contribuir de algún modo con la economía familiar. El delegado de la dependencia, Julio Peña Segura, dijo que los funcionarios que colaboran en este programa para llevar cada paquete a las colonias y comunidades del municipio estarán realizando la actividad hasta los primeros días de diciembre, cuando se considera que serán entregadas 25.000 cajas que contienen los apoyos alimentarios para las familias de escasos recursos principalmente. El funcionario mencionó que esta labor es parte de la política con sentido social del gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, ya que al igual que estos apoyos, se estarán llevando a cabo algunas otras estrategias para ayudar a la comunidad mantense desde la administración estatal, de acuerdo a las principales necesidades de la ciudadanía y seguir reforzando las labores que tienen que ver con el acercamiento de la comunidad para con sus autoridades. Hay una gran cantidad de programas sociales que impulsan a nuestro gobernador a través de la Secretaría de Desarrollo Social, donde el responsable de esta política social, el ingeniero Homero de la Garza, nos ha instruido a los coordinadores de desarrollo social para que llevemos a buen puerto todos estos programas, desde programas alimentarios con nutrientes de Tamaulipas, un programa de empleo temporal, un programa de fondo compensatorio por el recorte que sufrió el municipio del fondo de Fismul, programas también de apoyos al subsidio del agua, que trabajamos muy en conjunto con la Comisión Municipal de Agua Potal y Alcantarillado aquí en el municipio, de igual manera un programa de apoyos a centros de bienestar, donde se apoya a iglesias, templos, salones de actos para que lo que busca la política social del gobierno del Estado es que se fomenten valores, que se fomente la integración familiar y de igual manera pues con el arranque de próximamente de la construcción de los dos parques de barrio, de los parques conviven que también dependen del área de desarrollo social del gobierno del Estado. Estuvimos asistiendo al informe de nuestro gobernador, del ingeniero Ejidio Torrecantú, donde fuimos testigos del largo trabajo que se realiza para lograr el Tamaulipas que todos queremos, a través del eje de gobierno del Tamaulipas humano, a través de la estrategia todos por Tamaulipas, donde se involucran secretarías, funcionarios, sociedad civil, gobierno estatal y gobierno municipal y sin duda alguna es un gran logro nuestro gobernador esta política social que está implementando y en el 2011 será un año también de mucho éxito y de mucho trabajo para el gobierno del Estado y sobre todo de entregar buenos resultados. Muchas felicidades. Teniendo en consideración que expender sus productos por la privada Moisés Suárez Barrón está trayendo ya una serie de complicaciones, locatarios del mercado municipal Benito Juárez se vieron en la necesidad de acudir directamente ante la Secretaría del Ayuntamiento para solicitar que interceda para la prohibición que el cabildo determinó en el sentido de no volver a dejarlos vender por las calles Zaragoza y Guerrero. Piden que ésta sea reconsiderada y revocada. Los mercaderes externaron que al tener la opción de la privada están enfrentando problemas como el quitar espacio a las mercancías de los comerciantes establecidos que tienen sus locales frente al mercado por esa calle desde hace muchos años, generar que sean mucho menos transeuntes los que vean sus mercancías, puesto que no es un paso peatonal como las banquetas de las calles antecitadas y uno de los problemas principales, la obstrucción a la única entrada y salida de mercancías, perecederos y unidades recolectoras de basura para llevarse los desechos diarios de todos los establecimientos. El presidente de los locatarios del mercado, Óscar López López, reiteró que esta determinación causará perjuicio directo en los ingresos de los comerciantes que salen a vender sus productos de la temporada, debido a que al sacar sus puestos por esas arterias, tienen más directamente expuestas sus mercancías y por ende, más probabilidades de vender. Yo siento que nos van a acabar de molar, todo el año estuvo malo, y con esto nos van a acabar de molar, de verdad. Ahora, se dice que ya se aprobó el Cabildo, pero a nosotros no nos tomamos en cuenta, para nada. Entonces, vamos a ver al señor presidente, que, ¿verdad? Si hay necesario convocar a otra junta de Cabildo, que estén nosotros presentes, para que nos digan nosotros como pueblo. ¿Quieren que los inviten para que les notifiquen ahí? Como nos gusten. No vamos a desobedecernos. Simplemente queremos dialogar con ellos. Un diálogo cordial, como siempre lo hemos tenido con el señor presidente, ¿verdad? No es justo que otra gente de fuera vengan y se pongan donde quieran. Vamos a quedarnos aquí, estamos prisioneros, ¿verdad? Aquí adentro. Salimos un rato, no todo el tiempo, como el ambulante, que todo el tiempo está afuera parado. Mientras tanto, el administrador de este recinto, Héctor Manuel López Cruz, estimó que será precisamente la autoridad quien determine al respecto lo conducente. Mientras tanto, la administración está impedida para determinar o no un permiso como se otorgaba hasta el año pasado. Y a estas alturas, es probable que la petición que los comerciantes elevaron ante la autoridad se lea y considere en la próxima sesión de Cabildo. La unión de locatarios solicitó como cada año el permiso de temporada de diciembre para poder expender sus productos fuera del mercado municipal. Y bueno, las instrucciones que tengo yo por parte del ayuntamiento es que solo podrán salir por la calle Moisés Suárez Barba. Bueno, ellos, la inquietud y es muy válido, ¿verdad? Fueron a la presidencia municipal, ante el secretario del ayuntamiento y pues mediante un oficio les hicieron llegar al ayuntamiento, pues el permiso da para ver si se los pueden otorgar en esa temporada de diciembre. O sea, las instrucciones que tengo yo es que en temporada de diciembre del primero al seis de enero, los locatarios tienen que salir por la calle Moisés Suárez Barba. Y es hasta ahorita lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces ya solamente que disponga otra cosa Cabildo, solamente es que llegue un arreglo de los locatarios ya con el ayuntamiento, bueno, pues ya haremos lo pertinente. Autoridades del ITCA dieron agilización a los círculos de lectura. Estos se llevan a cabo en las bibliotecas municipales de los 43 ayuntamientos de Tamaulipas. El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes intensificó las labores que tienen que ver con los círculos de lectura en toda la entidad, tomando en cuenta que este renglón es parte de una buena costumbre que se puede adaptar para aumentar el acervo cultural y saber más acerca de nuestros orígenes. La dependencia en la entidad comenzó a distribuir personal en todos los municipios del estado, con la intención de fomentar las actividades que tienen que ver con las bibliotecas públicas en coordinación con los planteles educativos, esto para comenzar a crear la costumbre a los niños a su corta edad. La integrante de uno de los grupos denominados Cuentacuentos, Patricia Ríos Costilla, mencionó que es una actividad que se ha estado llevando a cabo paulatinamente, la cual comenzó a intensificarse desde la celebración del Festival Internacional Tamaulipas, concesiones en diferentes puntos del estado, y ahora el grupo enviado para este fin tiene la encomienda de agilizar los círculos de lectura a la vista de todos. La actividad correspondiente a Ciudad Mante se llevó a cabo ayer por la mañana en la plaza principal, junto con personal de la biblioteca municipal y del ITCA, que narraron un cuento a los alumnos del Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez. Hay un grupo de Cuentacuentos en todo Tamaulipas y se nos distribuimos en diferentes municipios. Me tocó Mante ahorita. Me tocó Mante este día y pues venimos a animar a los niños a la lectura, a motivarlos aquí, del paso a que vengan aquí a Paralibros, a leer, a tomar un libro, Tinder y pues a lo mejor pues a adultos también, también contamos cuentos para todo tipo. Ya has ido a otros municipios, ¿no? Sí, participamos en el FIT, donde fue una gira de todos Tamaulipas, diferentes grupos de cuentacuentos, y pues fue un éxito porque a todas las personas les gustó mucho nuestra participación. El director de la biblioteca Aurelio del Ángel Flores mencionó que independientemente de la coordinación con el ITCA, estas labores se están llevando a cabo cada 15 días por lo menos aquí en el municipio de Mante. Y estamos organizando eventos de este tipo, cada tres semanas, cada dos semanas estamos invitando a los kinders que nos visiten y que sea para el bien de todos los niños, porque leer nos cultiva y al niño nos fomenta esa actividad creativa. Esto ha sido todo por el momento a través de su noticiero En Cadena. Lo sigo invitando como siempre a que continúe en sintonía con nosotros. Su servidor, Israel Reséndiz Martínez de Nueva Cuenta, le da las gracias por su preferencia.